¿Eso repone el daño perdido? No, estamos pidiendo un monto Ay, Nachita, ¿vos es lo que hacían los Beatles cuando tocaban el hamburgo sin parar? Chicos, nada, yo me pongo de acuerdo, ustedes no se van hasta que no me pagan Se le avisa Ferreira, que tiene un salto equivocado Mira, mira, vine a hacer un laburo, me lo doy una herramienta yo con tu novio, no tengo nada, eh A Renata Medina la metimos en cana sin pruebas Te apuesto los 20 pesos a que me la gana Lo bueno de Meleril es que te baja la paranoia No fuiste el sábado Campeón Tiraditos de atún rojo Escucha a tu hijo Quiero una moto De incógnito También sé cómo se dice fondue ¿Cómo? Fondue Hola Hola Javier ¿Se viene con X? Ustedes van a poder hacer que sus productos Varios Lleguen a miles de hogares Hola ma Rodolfito mi amor Para esperar que te doy con Leopoldo Jacinto Luque ¿Qué? Estos postponciones Lleguen a los míos Lleguen a los míos